Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Hoy estamos en el primer vídeo del día Y dirás, Vicens, ¿cómo que el primer vídeo del día? Pues resulta que Fortnite ha sacado una actualización bestial O sea, creo que es la actualización más grande De los últimos meses, diría Bueno, de los últimos meses realmente no Porque la actualización de cambio de temporada es la más grande Pero vamos, que es una actualización la más bestia de esta temporada Y me encantaría que os suscribís estos al canal Porque vais a tener hoy un montón de vídeos, voy a tener un montón de contenido Ya sea en vídeo o en directo Pero vamos a estar dándole a tope de calla, así que me encantaría que os suscribís estos al canal Ahora mismo, para estar pendientes de todo Y darle a la campanita, ya sería la... Al margen de esto, en el primer vídeo de hoy, gente Os voy a enseñar la skin oculta de esta temporada Ya sabéis que desde la temporada pasada Tenemos una skin oculta al completar 7 semanas de desafíos Hay que hacer todos los desafíos de cada semana Y cuando llegamos a 7 semanas nos dan una skin oculta Pues bien, esta temporada obviamente también, para no variar Tenemos nueva skin oculta Ya sabéis que durante semanas y semanas hemos estado haciendo los desafíos Los de la 1, los de la 2, los de la 3 Son desafíos que algunos cuestan más, otros menos Realmente ya sabemos nuestra pesadilla con los cofres Que es algo que a ver si lo quitan ya, ¿no? Pero bueno, no tiene mucha pinta de que lo vayan a quitar Pero vamos, la cuestión básicamente es que hay que completar todos los desafíos Durante 7 semanas para obtener una skin Pues bien, esta skin de esta temporada Supuestamente, ya digo, hoy jueves deberíamos de tener los desafíos habilitados Pero últimamente Foren no sé qué hace con las fechas Que básicamente va tocando cositas Y al final siempre se acaba retrasando todo un poco ¿Qué pasa? Que los desafíos los habilitarán mañana Si no me equivoco Digo que si no me equivoco porque en el juego sale de dos días O sea que igual los habilitan el sábado No tengo ni idea, pensaba que era el viernes Pero bueno, ya lo veremos La cuestión es que se ha filtrado cómo va a ser la nueva skin oculta De este pase de temporada Básicamente la skin se llama viaje por carretera Y la estáis viendo ahora mismo en pantalla Esta skin es la que va a ser la skin oculta de esta temporada Realmente, bajo mi punto de vista, me gusta más la anterior No sé qué pensáis vosotros en los comentarios A mí personalmente me gusta más la anterior pase de temporada que esta, sinceramente Pero bueno, ya para gustos, colores Y básicamente es eso Esta es la skin oculta de este pase de temporada Una skin que parece bastante simple, sinceramente No sé si tendrá customización, no la tendrá No tiene mucha pinta de que la tenga Recordemos que la pasada temporada La skin oculta sí que tiene customización Porque la cara nos la podíamos cambiar Mediante dibujitos y tal Pero realmente esta skin no tengo ni idea No tiene mucha pinta de que vaya a poder ser personalizada Y ya por último, para cerrar el primer vídeo del día Básicamente acabamos de ver la skin Una skin que está guay Es gratis al final Bueno, gratis Tienes que currarte la Pero vamos, que no cuesta dinero Pues básicamente la skin de Tomate La han cambiado, gente Va a ser la primera skin de pago Que se puede personalizar Porque han cambiado también Pueblo Tomate Como estáis viendo ahora mismo Es Templo Tomate Y básicamente han cambiado la ubicación Pueblo Tomate Sí que es verdad que era un lugar En el cual estaba un poco ya pobre Sinceramente es un lugar que llevas desde el principio del juego Y obviamente yo creo que también le hacía falta Un pequeño cambio Pues bueno, básicamente lo han cambiado Ahora se llama Templo Tomate Y básicamente la skin del Tomate Tiene desafíos Básicamente sin completar los desafíos Que estáis viendo ahora mismo en pantalla Que son jugar partidas Conseguir PI Y si no me equivoco Hacer daño a oponentes Yo ahora mismo no lo estoy viendo Pero vamos, creo que era así Básicamente podremos cambiar La apariencia de la skin de Tomate Obviamente la skin de Tomate Para poder conseguir esto Hay que tenerla Ahora mismo está habilitada en la tienda Así que si queréis ir y comprasla Pues básicamente es la primera skin de pago Que se puede personalizar Y básicamente mejorar Con horas de juego Así que nada Simplemente ese es el primer video del día Chicos, no sé si luego haremos directo Tenemos otro video Pero vamos, recordad Suscribiros a MortalKanal Porque vamos a estar dándole Mucha cañita a la nueva actualización Ya digo, es una actualización brutal Ha salido un montonazo de skins Si quieres que os traiga Apoyad un montón este video Porque ya digo Se ha filtrado todo Y os lo puedo traer a saco Todo lo que queráis Así que nada Espero que dejéis un me gusta a este video Suscribiros como digo al canal Y nos vemos en el siguiente Chau ¡Suscríbete al canal!